La gente no se equivocaba en lo que habían dicho, era la primera etapa la más dura al mundo. Su dificultad tanto en técnica, en desnivel y el clima son factores que llevan al corredor a luchar física y mentalmente. La única parte que disfruté mucho fue cargara, creo que la parte que más miedo le tenía de cargar la bici, de empujar y todo eso, le pasé bien. Realmente a los tiempos montando en nodo me divertí un montón. Y sufrí después de cargar un montón porque es camino abierto. Pero la ruta es la ruta, no hay nada que hacer. La carrera más dura que hay por un día la etapa es mental. Esto es Costa Rica, me han dicho ayer, la dosis eficaz fuerzas. Un resultado muy positivo para el equipo. En cuanto a mí corresponde, pues estuvimos muy bien, nos sentimos muy bien en la subida, pude subir con el campeón del año anterior. ¡Suscríbete al canal! Gracias.